Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Yo soy Diana y al día de hoy les traigo un video que ustedes tanto más no han estado pidiendo, que es de mis materiales. Y pues ya después de tanto tiempo aquí se los traigo y ojalá les guste y vamos a empezar. Lo primero que les voy a mostrar es el papel que yo utilizo. Yo uso este que se llama Canson Me Taintest y lo compro en tiendas de arte. Este papel me gusta mucho porque tiene una ligera textura y resalta muy bien los colores pastel, además de que tiene una gran variedad de colores. En cuanto a lápices yo utilizo lápices que sean HB o 2H o 2B porque aparte de que son fáciles de borrar, cuando pones el pastel encima casi ni se notan, entonces me gustan mucho estos. Estos los compro en tiendas de arte y tengo de muchas marcas como Staedtler, Derwent, Stabilo, etc. Ahora sí, lo que ustedes tanto esperaban, mis colores pastel. En cuanto a barras de pastel, yo he probado de varias marcas, pero hay unos que se convirtieron en mis favoritos hasta ahora que son estos. Son de la marca Rembrandt, son pasteles suaves y de verdad estos pasteles son hermosos, me encantan. Primero compré una caja pequeña de 12 colores para probarlos y como me encantaron, compré esta caja de 90 piezas por internet en eBay. Yo de verdad recomiendo mucho, mucho estos pasteles, son hermosos. Son un poco caros, pero valen mucho, mucho la pena. Son los que utilizo siempre en mis dibujos. Ahora vamos con mis lápices pastel, yo utilizo dos marcas. Estos marca Derwent y yo tengo esta caja de 72 piezas que compré en una tienda de arte aquí en mi ciudad. Y también tengo estos de la marca Faber-Castell. Yo me compré esta caja de 60 colores en una tienda de arte y la verdad están buenísimos, me gustaron mucho. Casi todo lo que he comprado de Faber-Castell es de buena calidad. Ahora les voy a enseñar estas cosas que me encantaron, se llaman Pan Pastel. Los Pan Pastel son pasteles de alta calidad, ultra finos, envasados en un tarrito. Son fáciles de mezclar, de borrar y de aplicar. Yo primero compré un paquete pequeño por internet y como me encantaron, después compré un paquete más grande de 80 colores. Estos los compré por Amazon porque aquí en mi ciudad, en Cuernavaca, no los conseguía por ningún lado. Estos colores los recomiendo de verdad 100%, son hermosos. Son un poco caros, pero valen mucho la pena. Ya saben que lo bueno cuesta. Para hacer detalles muy pequeñitos o muy finitos, yo utilizo colores de madera. Y yo tengo esta caja de 150 colores de Prisma Color Premier. Estos colores son de muy buena calidad y pintan muy bonito. Para mis dibujos en pastel, estos solo los utilizo para detalles que sean muy finos, como por ejemplo las pupilas o las cejas, o también cuando necesito usar algún color brillante, pues con los lápices pastel es muy difícil lograr esto. Pero más que nada mis dibujos son como 98% pastel. También tengo estos que son mis colores pastel en polvo. Son de la marca Stafford. No son más que pastel hecho polvo en un frasquito. No es nada extraordinario, pero veo que ustedes me preguntan mucho por ellos y pues son muy baratos. Y estos son mis lápices carbón. Lo que me gusta de estos lápices es que son un negro y un blanco mucho más potente que los colores pastel. Los uso más que nada para negros profundos y luces muy fuertes, como el de los ojos o el cabello. Estos los compro en tiendas de arte. Para difuminar, además de mis dedos, uso esfuminos o difuminos o como quieras llamarles. Esto no es más que papel enrollado comprimido y yo los compro en tiendas de arte. También utilizo esponjas de arte. Estas son como las esponjas para maquillaje, pero un poco más duras. Hay de muchas formas y tamaños. Estas que yo tengo venían en el paquete de pan pastel que compré, pero se pueden comprar por separado en Amazon. Ahora vamos con mis borradores. Primero les voy a mostrar mi goma moldeable, que como su nombre dice, la puedes moldear de la forma en que tú quieras y jamás se gasta. Lo que hace esta goma es como absorber el grafito o pastel o lo que estés utilizando. Son baratas y las puedes conseguir en tiendas de arte. También a veces uso de esas gomitas que se pueden poner en los lápices. Y estos son mis borradores en lápiz. Son muy útiles para borrar pequeños detalles y este de aquí me gusta mucho. Es de 2.3 milímetros de diámetro de la marca Tombow y lo compré en Amazon. También tengo este que ustedes me preguntan mucho por él, les da mucha curiosidad. Este es mi borrador eléctrico. Este que yo tengo es de la marca Sakura. Lo compré por Ebay y me encantó. Funciona con pilas, yo uso recargables y es muy fácil de usar. Más que nada para los bordes o las luces. Esto no es más que una maquinita que hace girar rápidamente una punta de borrador. Y también puedes comprar más repuestos por internet. Para sacar punto yo utilizaba un cúter porque los sacapuntas normales le rompían la punta a mis lápices. Pero con el cúter es un poco tardado y además un poco peligroso también. Por eso decidí comprarme un sacapuntas eléctrico. Y me compré este. Este es de la marca Derwent y lo compré por Ebay. Lo que me gusta de este sacapuntas es que funciona con pilas que igualmente uso recargables. Así no me molestan los cables. Además de que tiene varios orificios para diferentes grosores de lápices. Y para sacar dos diferentes tipos de puntas. Lo recomiendo mucho. Ahora les voy a mostrar este cuadrito que ustedes tanto me preguntan qué es. Es una hoja acetato que yo utilizo para no manchar mis dibujos con la mano. Se puede usar un pañuelo o una hoja de papel normal. Pero a mí me gusta utilizar este porque como es transparente se puede ver el dibujo en todo el video. Son baratos y los puedes conseguir en papelerías. También uso adaptadores que sirven para cuando el lápiz ya es muy pequeño y es muy difícil de manejar. Con esta cosa ya se pueden usar mejor para aprovecharlos al máximo. Yo los compré en Ebay. Para proteger mis dibujos yo utilizo lacas como estas. Estas que yo tengo son laca plástica y laca plástica mate. Son especiales para dibujos a carbón, pastel, lápiz, etc. Los compré en una tienda de arte. También otra cosa que utilizo es fijador para el cabello. Aunque no lo creas sirve igual y más barato. No te preocupes, no hay peligro. Solo no le pongas mucho. Para limpiar mis manos cuando ya están muy manchadas de pastel yo utilizo unos trapos. Yo tengo dos. Uno que esté húmedo y otro seco para que cuando tengas la mano manchada con uno me pueda limpiar y con el otro secar. Y así no arruine el dibujo. Y para limpiar mi área de trabajo de polvo o de basura de borrador yo utilizo un cepillo. Y este lo compré en una tienda de arte aquí en mi ciudad. Un consejo que te doy es que si eres menor de edad y quieres comprar por internet será mejor que lo hagas en compañía de un adulto. Te dejo aquí mis redes sociales para que me sigas. Me puedes enviar dibujos o fotos, comentarios, sugerencias de dibujos, etc. De todas maneras todos los enlaces yo te los dejo en la descripción del video. Gracias a todos por todo su apoyo. Ojalá les haya gustado y les haya servido. Y pues nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.